Inspirados en el gesto altruista del máximo líder de la revolución cubana, Fidel Castro, cuando en 1970 se presentó como voluntario a las donaciones de sangre para damnificados del terremoto en Perú, los cederistas gramenses acudieron al llamado de la organización para rendir homenaje a Fidel en el aniversario de su natalicio. Como mismo en aquella ocasión los cubanos demostraron su solidaridad con el pueblo peruano, los gramenses protagonizaron una jornada de donaciones voluntarias en las periferias de los 13 municipios. En Bayamo, sede de las actividades centrales para agasajar el cumpleaños de Fidel, el aporte invaluable de unos 650 donantes tuvo lugar en los consultorios médicos 17, 18 y 19 del área de salud del policlínico Jimmy Girsil. De igual forma, productores destacados de patios y parcelas pertenecientes al programa Cultiva tu pedacito llegaron hasta hogares maternos y de niños sin amparo filial para hacer entrega gratuita de productos agrícolas. Las acciones cederistas formaron parte del amplio programa de actividades de la provincia en ocasión del aniversario 98 del natalicio del invicto comandante en jefe Fidel Castro. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.